A pesar de esta contingencia sanitaria, estás viviendo una de las mejores etapas de tu vida, tu embarazo. Cuéntanos un poco de esta hermosa experiencia. Bueno, sí, uno de mis grandes sueños siempre fue ser mamá, formar una familia. Además de, bueno, todos mis sueños en mi carrera, este ha sido algo hermoso. Lo he disfrutado cada momento y, bueno, a pesar de la contingencia, he tenido la oportunidad de estar en pareja, en casa 24-7, cuidándome y apapachándome. Así que ha sido una grata experiencia. ¿En qué mes de gestación estás y cómo han sido tus cuidados? ¿Qué es lo que más se te antoja? ¿Tu estado de ánimo, actividades y le cantas a tu bebé? Bueno, ya estoy casi en el mes 7. Se me antojan muchísimo las cosas saladas. ¿Qué más? Sí, sí le canto a mi bebé. Le trato de hablar muchísimo. Le toco la guitarra para que le guste la música. Espero que le guste el arte. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy disfrutando mucho. Hago ejercicio diario. Siempre a las embarazadas nos ayuda a hacer estiramientos, seguir haciendo algunas rutinas, obviamente adaptadas para las embarazadas. Y, bueno, contenta. Tu pareja es alguien muy importante en este embarazo. ¿Cómo te ha apoyado en este proceso donde definitivamente no es uno normal debido a esta situación? Me apoya 100%. Me apapacha muchísimo. Me cuida. Me procura. Ha sido un ser excepcional conmigo. Entonces, bueno, a pesar de la contingencia, estoy muy contenta y disfrutándolo mucho. ¿Deseas que sea un parto natural o que te han dicho los médicos? Tu pareja y tú deben estar locos de felicidad con la llegada de este angelito. Sí, sí deseo parto natural, pero bueno, ahora sí que lo que se requiera para que mi bebé venga bien. Hasta ahorita va todo en orden. Entonces, esperemos que sí sea un parto natural. Estamos locos de felicidad y disfrutando cada proceso. En cuanto al trabajo, en torno a esta contingencia hay mucha información que no está clara. Cómo te proteges para que no te afecte de manera psicológica y por ende a tu bebé. La verdad es que trato de tomar los cuidados necesarios, de no salir a la calle, de cuidarme aquí en casa, de hacer ejercicio. Yo trato de no ver mucho las noticias para no llenarme de tanto caos y de tanta cosa que sucede, pero sí estoy tratando de estar al pendiente. Yo creo que lo más recomendable es estar tranquilo en casa y disfrutar de la familia en estos momentos de caos. ¿Cuáles son los temores que te aquejan en torno a tu embarazo? Bueno, yo creo que estoy más bien, en vez de pensar en los temores, estoy pensando en las cosas positivas. Sí hay cosas naturales como el hecho de que nazca siempre me pone nerviosa de lo que vendrá, pero estoy tratando de disfrutar el día a día y, bueno, obviamente cuidarme aquí en casa y tomar todas las precauciones. ¡Gracias por ver el video!